Los pies en los que casi te tuve, teniendo las ganas de que verás mi almohada, que no dormía nada. Hablábamos en clase de días de verano, viajes de tu mano y ver la lluvia, abrazados, que no nos queda nada. No dieron besos ni un quédate aquí siempre, solo verbos conjugados con mis ganas de tenerte. Y tú, que tienes dormida entre las manos de mi voz, y cada vez me cuesta más saber quién soy, no sé explicarte más deprisa que quiero quedarme en tu risa. Ahí voy, quemando sueños con las llamas de esta canción, que es todo lo que odio, me trajo en ti, pero no sé explicarte más deprisa que soy alicia en el país. Los pies en los que casi te tuve, sentaron de repente como ganar el mundo en ti, con la mierda chocar y con las ganas de que verás. Nos creímos sacados de una trágica comedia y el de los varios más explícitos. Y ya me arrancó la suerte, no quedan ya palabras que arde, solo un par de canciones que nunca escuchaste. Y tú, que tienes dormida entre las manos de mi voz, y cada vez me cuesta más saber quién soy, no sé explicarte más deprisa que quiero quedarme en tu risa. Ahí voy, quemando sueños con las llamas de esta canción, que es todo lo que odio, me atrevo a decirte yo, no sé explicarte más deprisa que soy alicia en el país. Y tú, que tienes dormido entre las manos de mi voz, y cada vez me cuesta más saber quién soy, no sé explicarte más deprisa que quiero quedarme en tu risa. Ahí voy, quemando sueños con las llamas de esta canción, que es todo lo que odio, me atrevo a decirte yo, no sé explicarte más deprisa que soy alicia en el país, de tus maravillas.